Ok, les comentaba que la integridad de dominio indica o se refiere acerca de los valores que puede tomar un campo, un atributo o una columna. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del atributo de la edad, el dominio se refiere a los valores que puede tomar la edad. De entrada, una edad son números positivos. No tenemos edades negativas. Si nos referimos a la edad de los humanos y la establecemos en años, creo que podríamos limitarla a números positivos de cero a, no sé, a 100 años, quizás 120 por algunos casos excepcionales, pero nada más. Y entonces la integridad del dominio se refiere a que todos los datos de este campo caigan en ese dominio. Es decir, que no tengamos edades, por ejemplo, de mil años. Ahí estaríamos rompiendo la integridad de dominio. Ok. Ok, ahora, la redundancia ocurre en una base de datos cuando tenemos valores repetidos de forma innecesaria en uno o más registros. O en uno o más campos. Puede ser dentro de una misma tabla o donde estamos repitiendo un campo en distintas tablas. La respuesta es verdadero. Eso es redundancia. La integridad se refiere a la completitud. O sea, a que esté completo, limitada y consistente la información, los datos. Esto puede ser indicado por el absence de alteración entre dos instantes o entre dos datos de la data record, meaning data is intacta y unchanged. Es cierto. Entonces, hay cardinality types. Hay many-to-many, one-to-many, y one-to-one. Preferencial integrity, domain integrity, y entity integrity son integridades rules. Select integrity constraints. As I said before, domain integrity, entity integrity, and referential integrity. One-to-many, one-to-one, many-to-many are cardinality types. Ahora, bases de datos. Tipos de bases de datos. Recuerden que una misma base de datos puede ser de distintos tipos. Todo depende en qué nos basemos para realizar la clasificación. Si nos basamos en el modelo de datos que manejan, la base de datos puede ser relacional, de red, jerárquica u orientada a objetos. Si nos basamos con base en el sitio donde está almacenada, pueden ser centralizadas o distribuidas. Son centralizadas cuando son almacenadas en un mismo equipo de cómputo, en un mismo servidor. También tenemos bases de datos que están distribuidas, que se almacenan en distintos servidores. Y cada servidor puede estar en zonas geográficas completamente diferentes. Pueden tener una parte de su base de datos en un servidor que está, no sé, se me ocurre que está en Colorado. Otra parte está en otro servidor en Nueva York. Y una parte más está en un servidor en Londres, por ejemplo. Son bases de datos distribuidas. Y también podemos clasificar las bases de datos de acuerdo a los cambios que van sufriendo los datos dentro de la base de datos. Pueden ser estáticos, si los datos no cambian, si son como bases de datos solo históricas. O dinámicos, si los datos están cambiando constantemente. Entonces, aquí basándonos en el modelo de datos, perdón, en el modelo de datos, las bases pueden ser relacionales, de red, jerárquicas, u orientadas a objetos. Si nos basamos en el lugar donde están almacenadas, pueden ser distribuidas o centralizadas. Este es un ejemplo de una base de datos jerárquica. Este es el de una base de datos relacional. Ahora, las operaciones que podemos hacer en una relación son altas, bajas, cambios y consultas. Por ahí, bueno, ahorita les comento, por ahí hubo varias respuestas incorrectas. Solo recuérdenme ahorita comentarles acerca de esta pregunta, de las operaciones que pueden hacer en una relación. En un modelo relacional, la información es representada en términos de tuplas agrupadas en relaciones. Es verdadero. Cada tabla, acuérdense que en el modelo relacional se llama relación. Cada registro, cada fila, tiene el nombre de tupla. Una tabla es la representación visual aceptada de una relación. Una tupla es similar al concepto de fila verdadero. El valor de un atributo es una entrada en una columna y en una fila. Como Rubén Ramírez o 34, que pueden ser valores que pueden ingresar dentro de una fila en una columna. Es el valor de un atributo. Entonces, es verdadero. Este término es utilizado en la teoría, que es comúnmente referido como una columna. En el modelo relacional teníamos columnas. Entonces, el término al que se refiere una columna es un atributo. De hecho, recuerden que cuando nosotros tenemos un modelo conceptual y lo transformamos al modelo lógico, las entidades se vuelven relaciones y los atributos columnas. Es básicamente lo mismo que una fila, una tupla. En el modelo relacional, el número total de atributos, bueno, es el número total de atributos en una relación, es el grado. El grado de una relación es el número total de atributos o el número total de columnas. El número total de filas que tiene una relación se llama cardinalidad. Ojo aquí, existe el concepto de cardinalidad en el modelo conceptual y en el modelo relacional, pero se refieren a cosas diferentes. Entonces, en el modelo relacional, la cardinalidad es el número de filas. El grado es el número de columnas. ¿Cómo decirlo en español? Una llave primaria es un conjunto de atributos. Usualmente es una sola columna, un solo atributo que identifica de forma única una tupla específica dentro de una relación. La operación de actualización es utilizada para actualizar valores de los registros. Entonces, esa es utilizada para actualizar. La operación delete delete es utilizada para eliminar registros. La operación select es usada para obtener un conjunto de registros, para mostrar un conjunto de registros con los que podríamos trabajar. El valor del grado de la siguiente relación. Recuerden, grado es el número de columnas o el número de atributos. Entonces, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete columnas. El grado es siete. La cardinalidad de esta relación sería uno, dos, tres, cuatro y cinco. Tiene cinco filas. Y con eso termina termina la revisión. ¿Tienen alguna pregunta acerca de acerca de las preguntas del examen? Yo, profe. Por ejemplo, ¿sí me escucha bien? Sí, Vanette. Escucho sin problema. Por ejemplo, en las que nosotros tuvimos que escribir, si no pusimos todo lo que nos dijo hace un rato, solo lo pusimos, por ejemplo, yo lo puse como una oración y de ahí identifiqué como los atributos de cada uno. ¿Y eso cuánto vale? O sea, ¿vale medio punto? ¿Vale...? No, no, no. De hecho, a quienes identificaron los elementos, pues terminé poniéndoles el acierto completo, aunque no fuera un texto como tal. Más bien, el número de puntos que obtuvieron en cada pregunta lo asigné basándome en si habían identificado entidades, relaciones, entidades, relaciones, atributos y los aspectos de cardinalidad. Pero se identificaron nada más cardinalidad como es una cardinalidad de uno a muchos o de muchos a muchos. Pues no cuenta porque son cardinalidades como bien específicas. Más bien era el explicar a qué se refiere la cardinalidad. ¿Va? Ah, ok. Gracias. O cabane. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Ok. No, profe. No, profe. No, ustedes. Gracias.